Y vamos a continuar desde nuestra ciudad, más precisamente en Avenida Benito Moreno 433, en la categoría Educación y Enseñanza, en el rubro Institutos de Capacitación Laboral, el premio Planeta Nuevo Milenio y Certificado de Calidad 2012, por segunda vez consecutiva, es para... FIDE Río Grande. FIDE es un Instituto de Formación y Desarrollo Humano Empresarial, dedicado al Estado de Curso de Capacitación Laboral. Esta iniciativa nació en la ciudad de La Rioja, un primero de Bosco del año 2002, con un grupo consultor dedicado al asesoramiento empresarial y a la capacitación de recursos humanos en niveles medios y altos. FIDE está conformado por un grupo de personas con una sólida formación académica en distintas ciencias. Y en la ciudad de La Rioja, reconocida nuevamente con el premio Planeta Edición 2012. Buenas noches. Lo nuestro es la capacitación laboral, es tratar de que la mayoría de jóvenes fueguinos que tengan una posibilidad extra cuando empieza a faltar trabajo en el resto de los lugares. tratamos que tengan una posibilidad más, que se desarrollen y que sientan que siempre en FIDE van a tener un lugar como para prepararse, para capacitarse, para poder estudiar. y que el paso siguiente, como le digo a todos los alumnos que tenemos en FIDE, son más de 200 entre chicos y chicas que terminan. El paso siguiente es la facultad, les damos esa posibilidad como para que se animen, sigan estudiando y se sigan preparando. Así que bueno, a Rio Grande muchas gracias por tomar a los chicos que nosotros preparamos. Son más o menos entre 7 y 8 de cada 10 chicos que se preparan, que terminan, que estudian y que después empiezan a trabajar en nuestra ciudad. Así que bueno, muchísimas gracias a la gente de Rio Grande y gracias a Planeta Poblade. Muchas gracias. ¡Suscríbete!